Antes de que oremos para entrar con la palabra Quiero contarles esto a modo de introducción para el mensaje Existen hombres y mujeres que han encontrado el empleo y la profesión adecuada Han encontrado la fuente de provisión económica determinada por Dios Están en el tiempo perfecto de Dios, en el lugar perfecto de Dios Y han terminado sus días con pobreza y miseria Existen hombres y mujeres que han encontrado la persona adecuada con quien casarse Su media naranja Se han casado con esa persona con la bendición de Dios Han hecho propósitos gloriosos bajo la bendición de Dios Y he visto a muchos de ellos terminar amargados y divorciados He visto también hombres y mujeres Que han sido llamados por Dios al santo ministerio Están repletos de dones Han sido confirmados por el Espíritu Dan muestra de tener el don Dios los ubica en el lugar adecuado Para que puedan hacer la obra Y he visto que algunos de ellos terminan siendo una vergüenza para el Evangelio La pregunta aquí es ¿Por qué ocurre esto? Si personas haciendo lo que Dios determinó para ellos les va mal ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque estas personas conocieron y tuvieron todo para ser felices Les faltó un solo detalle Conocer el principio de autoridad Sin autoridad no podrás gozar Ni siquiera de lo que Dios determinó que es tuyo Dedito así Diga conmigo Es por eso que en esta enseñanza de hoy Te pido en el nombre del Señor con amor Con el amor de un padre por un hijo Atiende con el corazón lo que Dios te enseña hoy Porque puede ser La llave para el cambio de tu vida Esto puede determinar un cambio totalmente De 180 grados en tu carrera No como decía un amigo de 360 O que cambias 360 grados Que es en el mismo lugar donde estabas No, de 180 no más necesitamos ¿Cuántos desean aprender este principio hoy? ¿Por qué no le pedimos al Señor que nos enseñe esto hoy? Que sea Él quien nos enseñe Colócate de pie Un momentico Levanta tus manitos Y para que Dios te bendiga Ora por mí Yo soy solo un canal Imagínate que si yo salgo con una tontería aquí Te daño tu vida Así que pídele a Dios que me llene hoy Yo soy el depósito por donde Dios Va a sacar bendición para tu vida Dile a Dios que me llene hoy O tarraba soca tarrabandarabashia Abre los cielos sobre mi vida Padre Con profundo temor y temblor Con respeto a ti A tu palabra y al destino profético De cada persona que esté en este lugar Padre Abro mi boca para que tú la llenes Para no predicar nada diferente a tu corazón Dame el espíritu de mi Padre en un rosario Para transmitir la misma visión que ha sido éxito Para Él durante más de 40 años Para su familia Para sus hijos Para sus nietos Para su iglesia Dame esa posibilidad de transmitir Padre El mensaje de Cristo de una manera limpia Y pura sobre esta iglesia Bendice mis hijos Bendícele su destino Bendícele lo que tienes para ellos Padre Abre los cielos Y que esta palabra hoy Sea edificante En el nombre de Jesús Amén Y amén Pueden tomar asiento Diga conmigo El poder de la autoridad Iniciamos con una pregunta elemental Para poder abordar el tema Esta pregunta Diga conmigo ¿Qué es la autoridad? Ok Cuando fui a definir la autoridad Vi la tentación obvia De todo el que estudia Ir al diccionario El escrito Y dijo Déjame yo te lo defino mejor Para que tengas una idea Más del cielo Que de los hombres Y esta fue la definición Que Dios me dio La autoridad es el derecho legal Para obrar Bajo los delineamientos Recibidos de alguien superior Eso es autoridad Tú podrías hacer en la vida Cosas grandiosas Pero si no tienes Una autoridad legal De alguien que está por encima Tú eres un guerrillero De la vida No tienes fundamentos Sobre lo que haces Yo sé que al ser humano Le gusta ser llanero solitario Y sentirse el héroe De todas sus propias películas Pero cuando tú eres El único actor de tu película Es un monólogo Lo que tú tienes Donde el único actor Eres tú Por lo tanto El único público Que te va a aplaudir Son tus hijos Mientras son pequeños Cuando crezcan Van a ver Que su padre No era tan bueno Como les decía No se puede ser autoridad Actuando Bajo las órdenes De quienes están Bajo tu cuidado Ojo con esto Que Dios te enseña hoy Ojo con esto Todos queremos ser autoridad Pero tú no puedes ser autoridad Si estás bajo las órdenes Del que está bajo tu cuidado ¿Cómo uno va a estar A la orden Que está bajo tu cuidado A su cuidado? Pregúntele ¿Cuántos papás Los manejan los hijos? Yo he tenido familias Aquí con una proyección Maravillosa Y se han ido a otra iglesia Que porque al niño Le gustaba más otra iglesia O sea que el niño Dirige la casa Y después lo ve a uno Al muchacho por ahí Fumando marihuana Y a los papás lejos Del evangelio Por estar siguiendo Un muchacho Que debió haber sido Dirigido por los padres Le pasó a Adán A quien Dios le dio Una compañera Para que la dirigieran Los proyectos Que Dios le había dado Y él terminó Obedeciéndole Y Dios le saque Eso en cara Por cuanto obedeciste A la mujer Que yo te di No me imagino Yo diciéndole A un policía De tránsito ¿Cómo hacer o qué hacer? Es él el que dirige Él es la autoridad Ahora No puedes ser Tu autoridad Actuando bajo Las órdenes De los que están A tu nivel Los que están A tu nivel Te dan consejos Te dan opiniones Claro Rompiendo con los paradigmas Hispanos El hispano Opina sobre Sobre las cosas Que nadie le ha preguntado ¿Han notado eso? Voy a comprarme Un carro Ah ese carro No es bueno El bueno está El otro Y uno piensa ¿Y quién te está Preguntando? Porque somos buenos Para opinar Sobre todo Porque sabemos De todo En la vida de otros En la de uno No La de uno es un caos Pero la de otro Yo sé como el arreglo A todo el mundo Somos abogados Somos médicos Somos mecánicos Somos pastores Somos filósofos Somos presidentes De repúblicas Somos técnicos De fútbol Somos de todo La persona Que está a tu nivel No te puede dar órdenes Porque hay un problema Grave En tu vida No se puede ser Autoridad Actuando Bajo las órdenes De tu propio yo Tú no puedes Ser autoridad En ti mismo Y es una de las cosas Que más se ve En la vida cotidiana Y con las que más Tenemos que luchar Nosotros los siervos De Dios Para conducir A los hijos del Señor A la voluntad perfecta Porque detrás De cada palabra Que uno les da Dicen Para mí Yo creo Bueno y hasta cuando Va a molestar la vida Se trata de que tú Estés muerto No dijimos pues Que le entregamos La vida a Cristo Con Cristo estoy Juntamente crucificado Pues quédate en la cruz Se te está diciendo Lo que debes hacer Y protesta No yo creo A mí me parece Yo estoy diciendo No que yo Que mi mamá me enseñó Que mi tío Que mi abuelito Que yo vi en las internetes Que yo vi en YouTube Que el Facebook Me mostró una persona Ok O sea Es tiempo De levantar una generación Más seria Para entender bien Este propósito De hoy Vamos a definir Algunos Algunos Conceptos Solo a forma De definición Vamos con el primero ¿Cuántos han escuchado Esta palabra Sujeción? Si han escuchado Sujeción Se usa mucho En las iglesias Sujétese al pastor Que eso suena bonito Suena feo Es cuando lo dice El pastor Toda autoridad Que dice Sujétate a mí Es porque Ya no tiene autoridad La autoridad Debe ser reconocida Antes que impuesta Si yo Para que tú Para que tú Hagas lo que yo Te estoy diciendo Tengo que recalcarte Que yo soy el pastor De aquí O salir con corbata Más cara Que la de los sugieres Mi autoridad no sirve Usted debe reconocer En mí una autoridad No puesta en mi corbata Ni en lo que predico Sino en el Dios Que transmite mi vida Ese es el reto De la autoridad Ese es el reto ¿Qué es sujeción? Sujeción Es actuar Bajo las normas Que ha puesto La autoridad Sin que Necesariamente Usted tenga Una sintonía Con la autoridad Hay gente Que se sujeta A la autoridad Y no tiene El espíritu De la autoridad Haga esto No haga lo otro Como no Se sujetan Van y hacen Y están sujetos A esa autoridad Pero en el fondo Del corazón Tiene un espíritu De rebeldía Por allá Como con el rabito De la mente Están pensando Si algún día Este le sale mal Algún día Yo le demuestro Que yo sabía más Y parece Que están sujetos Si están sujetos A la norma Pero no al espíritu Seguimos Vamos con otra palabra Obediencia Diga conmigo Obediencia Que es la obediencia Es seguir Las órdenes Que da la autoridad Esto no involucra Necesariamente Una actitud Correcta Hacia la autoridad Y su visión Aparece una autoridad Como el que parquea Los carros Y le dice Por favor Parquea el carro En esta área Vamos que a mí me gusta Aquí porque yo voy a salir A tal hora Y tengo que estar Por favor Aquí porque es que mira Nos viene la policía No molesta Coloca tu carro acá Entonces la persona dice Ok yo obedezco Y sale diciéndole a la mujer Ah que anda en la iglesia Que se cree policía Ese se cree que es el maduro De aquí de Toronto Que y sale Obedece Obedece Pero tiene un corazón equivocado Seguimos Tercera palabra Sometimiento Diga conmigo Sometimiento Que es someterse Es cuando la autoridad Te vence Y te siente rendido Estás haciendo Lo que la autoridad dice Pero porque Ella te doblegó Porque ella te dominó No tienes convicción Pero no tienes más fuerzas Para pelear contra ella Entonces te sometes Vaya si se ve eso en hogares Mujeres sometidas al marido Yo me someto a mi marido La razón es porque El tipo paga la renta Y lleva el mercado Si ellas tienen empleo Dejan de someterse Y le dicen Yo llamo al 911 Si me levantan la voz Así que estaban sometidas Pero el corazón Era rebelde Seguimos con más palabritas Ok Vamos con otra Lealtad ¿Qué es la lealtad? La lealtad La lealtad es pasar La prueba de fuego Ante ofrecimientos Y oportunidades De ir contra mi autoridad Es decir Se me presenta la oportunidad De hacer algo contra la autoridad De violar la autoridad De hablar de la autoridad De tomar consejo contra la autoridad Y lo hago Eso es ser desleal La lealtad es que Aunque tenga la opción No participo Porque soy leal No porque la autoridad Sea buena o mala Sino porque yo Tengo lealtad Eso es todo Yo creo que deberían decir Amén muchas más personas Porque usted lo está viendo Desde el punto de vista De la iglesia Yo también se lo puedo enfocar Desde el punto de vista De la familia Un hombre es leal A su mujer Sin importar la mujer Que le esté ofreciendo Una noche de copa Una noche loca Si ese hombre es leal Por lealtad Puede mirar Y la mujer le dice Uy pero mira Lo que te estás perdiendo Le dice la otra La aquella Mira lo que te estás perdiendo Y entonces el tipo dice No en verdad Si tiene mejores piernas Que la que tengo en la casa Se ve como mejorcita Si El modelo si está como Si Mejor dicho Después el tipo la mira Y le dice Mira sabes que Como diría el poeta Me gusta todo de ti Pero tú no La razón Tengo un pacto de lealtad Soy leal ¿Cuántos hombres quieren Una mujer así? Leal No estoy diciendo la otra Sino leal Una mujer que diga No yo sé que Si anda con esa barriga Gordota Con esa camiseta Del cani Anta y rota Pero yo soy leal A ese tipo Vamos con otra palabrita Una hermanita De la lealtad Se llama Fidelidad ¿Qué es la fidelidad? Es un criterio Inquebrantable De no violar La confiabilidad Que la autoridad Tiene sobre mí Una cosa es ser leal Otra cosa es ser fiel Cuando la autoridad Sabe Que yo jamás Haría algo contra él Demuestra que soy Una persona fiel Aplíquelo Aplíquelo a la casa Cuando una mujer sabe Ese tipo es un grosero Ese tipo lo que sea Pero yo sé Que ese tipo me es fiel Esa mujer duerme tranquila No ha llegado Ahora cuando venga Le voy a armar su zafarrancho Porque no llegó a la hora Que yo pensé Pero esa mujer dice Yo sé que con otra no está Eso es porque el tipo es fiel Pasa lo mismo Para el otro lado Conociendo estos conceptos Repítanlo rápidamente Levanten así la manito Diga conmigo Sujeción Obediencia Sometimiento Lealtad Y fidelidad Todo eso lo metemos En una bolsa Y lo llamamos Autoridad Para poder entender bien Lo que Dios va a darnos hoy Vamos a un pasaje bíblico Al marco bíblico De nuestra enseñanza Mateo 7 Versículo 28 Y 29 Aquí está el pasaje Donde Jesús está enseñando Sobre la gente Que construye su casa Sobre la roca O sobre la arena Y termina la enseñanza Con estos versículos 28 y 29 Cuando terminó Jesús Estas palabras La gente se admiraba De su doctrina Porque les enseñaba Como quien tiene autoridad Y no como los escribas Jesús se para Y enseña Y están dentro De la gente Otros maestros Más conocidos Que Jesús Los escribas Así que Jesús Viene a dar una enseñanza Pero el problema Aquí no está En lo que dice Sino en la actitud De él como maestro En contraproposición A la de los escribas Después de que Jesús Da su enseñanza Habla de los criterios Para construir la casa Sobre la arena O sobre la roca Como les decía ahora Todos los oyentes Se maravillan De la doctrina ¿Qué es la doctrina? De lo que Jesús decía Pero se maravillan Más que de los conceptos De la autoridad Con la que hablaba La razón Por la que las palabras De Jesús Produjeron admiración Es porque él Reflejaba autoridad Al hablar ¿Cómo se refleja Autoridad? O sea Tú puedes reflejar Muchas cosas Por ejemplo Tu forma de vestir Determina muchas cosas De lo que tú reflejas Tu paralenguaje La forma como manejas Tus manos O el lenguaje De tu cara De tus ojos Tu peinado No sé Hay tantas cosas Que pueden ejercer A tal punto que Esa es la razón Por la que los políticos Siguen haciendo de las suyas En todo el mundo Porque tienen la habilidad De ser diplomáticos Presentan una imagen Diferente a la que son Pero le agrada a la gente Y la gente Aunque los roban A los cuatro años Vuelven y votan por ellos Porque transmiten Una imagen Que la gente Quiere recibir de ellos Quiere recibir Porque la gente La quiere recibir Ellos notaron en Jesús Algo que era Diferente A los escribas No diferente En cuanto a lo que enseñaban Sino diferente En cuanto a la autoridad Que reflejaba Jesús Ustedes saben Que enseñaban Los escribas No crean Que enseñaban Filosofías humanas Ni tonterías Ellos enseñaban La ley de Moisés La dada por Dios Es decir Conceptualmente Lo que los fariseos Enseñaban Era perfecto Respecto a la norma De Dios Están enseñando La verdad Pero No reflejaban Autoridad Al decirlo Por el contrario Jesús No viene a enseñar La ley Sino hasta Contradecirle En muchos casos Viene como a moverles Lo que ellos Habían aprendido De la ley de Dios Pero así Todo Aunque les enseña Cosas raras Para ellos Lo reciben Porque habla Con autoridad Esa autoridad Todos sabemos Que viene del cielo Obviamente Pero como Pudo descubrir Estamos todos enchufados Todos muy quietos Hoy Como pudo descubrir Esa audiencia Religiosa Que Jesús Tenía autoridad Como Sería que Gritaba El hombre Ahora La libra Sería que Predicaba así Nunca se veía Jesús Pueda ir vociferando Era un tipo Que hablaba tranquilo Hay otros como yo Que somos gritones Por naturaleza Jesús no De donde Vieron autoridad Que hacía Jesús Pues yo creo Que entendemos esto Cuando nos damos cuenta Que lo que nosotros Predicamos Puede ser la verdad Pero solo Cuando se imparte Con autoridad Tiene El respaldo De Dios Y que es Impartirlo Con autoridad Escúchame Que vieron en Jesús Para ver esa autoridad Vieron que había Una coherencia Entre lo que Él decía Y lo que mostraba Ellos veían Que los fariseos Enseñaban Sobre la ley Del Dios Santo Que hay que seguir Pero ellos Percibían Soberbia religiosa En esos fariseos Percibían Intereses Personales Percibían Una religión Mecánica Que solo Querían Sufructuar Su posición Dominar A la gente Entonces ellos Decían Estos predican La verdad Sin autoridad Mientras que El carpintero Nos dice Cosas rarísimas Pero a ese tipo Se le ve Que lo que predica Lo vive Otra de las áreas Donde se nota Que alguien Tiene autoridad Estamos aprendiendo Es esta Que es muy importante Cuando lo que Tú estás Enseñando O diciendo No lo dices Y no muestras Que tenga algún Beneficio Para ti Tienes autoridad Cuando lo que Tú dices Así sea La palabra De Dios Mismo Tú la dices Y la gente Percibe Que quiere sacar Algo personal Perdiste la autoridad Y aplique eso En casa Cuantos quieren Que sus hijos Lo respeten Por la autoridad Que ustedes tienen Escuchame lo que Te estoy enseñando Asegúrate Que tus hijos Saben Que la orden Que les estás dando No es para Tu beneficio Sino para El beneficio De Dios Que ellos No vean Que tú sacas Partido Y a veces Cuando les damos Las órdenes A los muchachos Fallamos en eso Váyase a acostar ¿Por qué? Porque yo mando aquí Ok O sea que tú Eres el emperador Cuando yo logre Zafarme De tu espíritu Faraónico Yo voy a hacer Lo que me dé La gana Dice el muchacho Pero ahora a los 16 Sale y se va Para la calle Para librarse Del verdugo Que tiene en casa Pero Si ese papá Le dice Vete a acostar ¿Pero por qué? Sencillo Tú eres un hombre Una mujer Llamada por Dios Para una obra grandiosa Tú vas a cambiar Este país Para hacer eso Y para que no te dediques A hacer limpieza Toda la vida Como me ha tocado a mí Tú te vas a ir A una universidad Y vas a prepararte Para entrar a esa universidad Tienes que ir al colegio Y para pasar el colegio Tienes que estudiar mañana Así que tienes que Levantar de temprano Hermano Esas son razones lógicas Cuando el muchacho Ve que yo estoy buscando Lo mejor Para la voluntad De Dios en él Entonces demuestra Que yo soy una autoridad No soy el que maneja Los hilos Soy el que conduce Los hilos Que a mí me ponen Alguien dígame Cuando lo que tú y yo decimos Es para resaltar Honrar Y buscar los objetivos De quien nos gobierna Reflejamos autoridad Alguien dígame ¿Cuántos quieren salvar a otros? Predica con autoridad ¿Cuándo perdemos la autoridad Al predicar? Cuando vamos a predicar Y entonces comenzamos A atacarle la religión A la persona Porque al atacarlo Le estoy defendiendo la mía O sea que ya tengo un interés Mi religión Mi iglesia Venga donde mi iglesia Vaya donde mi pastor Nosotros si somos la iglesia Nosotros somos eso Eso te quita autoridad Porque demuestra Que eres alguien parcializado Buscando añadir A tu propia filosofía Y atubando a esa persona Pero cuando tú le dices Ven, vengo a hablarte de Jesús No, que me gustan las religiones A mí tampoco Que yo soy católico Muy bueno, te felicito Ve a mí, dice el domingo Pero sabes que Jesús tiene un plan para ti Cuando yo me enfoco En lo que Dios quiere hacer Ven autoridad La autoridad la perdemos Cuando descubren Nuestro deseo humano De adherirlos a nuestra iglesia Que no es lo que Jesús Nos está pidiendo Los hombres verán Autoridad en ti Cuando perciban No tus deseos personales Sino los deseos de Dios Tus hijos verán Autoridad en ti Cuando no perciban Tus deseos personales En tus órdenes Tu esposa Esposos 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 Tu esposa verá autoridad en ti Cuando ella perciba Que tus determinaciones Y tus deseos No son los tuyos Sino que son los intereses De Dios para toda la familia Líder De este ministerio Tus hermanos Verán autoridad en ti Cuando tú les puedas Transmitir Fidelidad a Dios Antes Que el poder Que te da tu función Cuando tú en la puerta Le digas al hermano Lo que Dios Le está diciendo No la orden Que tú tienes Sino lo que Dios Le está diciendo Es decir La razón del por qué Está la orden Verán autoridad en ti Yo aspiro Que usted me respete Pero quiero que me respete No porque yo soy pastor Ni porque soy el que predico Quiero que me respete Porque usted ve Que le doy una orden De Dios Y si yo le doy Una orden Que no es de Dios Usted no está Obligado a cumplirla Porque es necesario Obedecer a Dios Antes que a los hombres Ahora Hay órdenes Que las doy yo Y no las da Dios Si A veces yo soy Quien da la orden Sobre cosas primarias De manejo cotidiano De la iglesia Usted está libre De hacerlo O no hacerlo Pero tenga cuidado Que muchas veces No hacen lo que yo te digo Porque ves la libertad En la Biblia Para que tu rebeldía Siga teniendo identidad En ti Pastor ¿Por qué yo no puedo Prender el celular En el culto Si yo no está en la Biblia Eso no es un mandato Del Señor Mandato suyo ¿Ustedes mandan a callar De aquí o qué? Uy Bueno aquí nunca nadie Hablaba así Que la gente Pero respetuosa Pero estoy votando corriente Entonces esa persona Sabe que esa orden Es mía Pero la orden Es para traer Bienestar a todos Pero no te voy a decir Yo si prendes El celular Te vas al infierno Porque estaría Suplantando a Dios ¿Estamos de acuerdo? El antagonista De toda autoridad Es la rebeldía Diga conmigo esta palabra Rebeldía ¿Qué es la rebeldía? No es otra cosa Que la intención De actuar Sin nadie por encima La rebeldía Es tratar De demostrar O conseguir aliados Para yo ser Mi propia autoridad Las personas manejadas Por la rebeldía Generalmente Dicen estar sujetos A dos autoridades Los rebeldes ¿Estamos enchufados o no? Los rebeldes Dicen estar sujetos A dos autoridades La primera Dios A mí el Señor me dice Ok O sea que tú eres Como el Papa de la iglesia Pues todos los demás Están por debajo Tuyo O sea a ti Dios te habla Y todos nos quedamos callados Dios le habló ya No, no Espérate Así no funciona El reino de los cielos Dios habla a los hombres Ahora hay unos sentidos De autoridad Por donde Dios nos habla Hoy Papá Naúm Nos mandó Como casi todos los domingos Un escrito Para los pastores Dándonos recomendaciones De cómo servir a Dios Adecuadamente Y mientras yo Hoy me metí al baño Para bañarme Oraba sobre eso Y yo le decía al Señor Le decía Para mí lo que Papá Naúm Me manda es tu voz Es tu orden Porque no es Naúm Rosario Que me lo está diciendo Eres tú a través de él Quien me está diciendo Cómo ser un verdadero pastor Del reino de los cielos Pero yo podría decir Que a mí también Dios me habla Es que yo no estuve orando Toda la semana Pues por el mensaje No Cuando tú crees Que tu conexión Es directa con Dios Y que a ti te baja de una Estás caminando Cerca de la rebeldía Debes parar Debes encontrar en Dios El canal por donde Dios Te habla Ahora esa es el primer La primer fuente de autoridad Que dice el rebelde Dios me dijo La segunda fuente de autoridad Es su glorioso Y maravilloso ego Yo creo A mí me parece Según mi concepto Según mi real saber Y entender Y entonces hasta remite A mí me enseñó El pastor Leo Vigildo En el pueblito Donde yo nací Yo escuché Un predicador decir No pongas a otros Como añadidura De tu rebeldía Eres tú El que quiere tomar El control Porque si ese pastor Quisiera decirnos Que hacer Dios lo trae Y nos dice Si tú me lo estás diciendo Es porque tú Estás usando la palabra De otro Para que yo haga Tu voluntad Y ojo Este parece Que le hubiera caído Como el del El huracán Darío Pasó por aquí hoy Esto pero en familia ¿Saben? Usted sabe Cuántos hombres Varones Manipulan A su esposa Con el cuento De que son la autoridad Y que Dios les habló Yo soy la autoridad En la casa El Señor me puso Ey despacio Si el Señor te pone No debes hacer Tanta laraca Tu esposa debería Reconocer al Señor En ti Si no lo estás Reconociendo Porque te falta Algo Otros cuando no Pueden sujetarse A la autoridad De Dios Y no ponen A Dios Como mampara Para hacer Su voluntad Entonces sacan Su yo Es que yo soy El varón De esta casa Y el que pone La plata Pone las condiciones En el juez Un aplauso Un aplauso Para ese varón Que no pudo conquistarla Y ahora la tiene Que someter La autoridad No puede Esconderse Ni en tu yo Ni en Dios Por eso Quiero hablar Rápidamente Del funcionamiento De la autoridad Como opera Como funciona La autoridad Dígale al que Está a su lado Así mírelo Dígalo El tipo nos quiere Hombre Dígale así No los noto Muy convencidos No los noto Muy convencidos Vamos a ver Cómo funciona La autoridad Toda autoridad Mantiene una relación Íntima Con quienes Se involucra O sea La gente que está Bajo mi autoridad Sea en mi casa Sea en la iglesia Sea en el trabajo Deben tener una relación Conmigo Si no tienen relación Conmigo Yo no soy su autoridad Pero para que esa Autoridad funcione Hay unos Hay unos Puntos claves Que deben cumplir Vamos a ver La impartición Que una autoridad Da sobre los que Están bajo su cuidado Ojo padres Ojo esposos Ojo líderes Ojo el que quiere ser Pastor y tiene llamado Ahí te está enseñando Dios Qué es lo que tú Le vas a impartir A los que están Por debajo tuyo ¿Lo vemos? Esto es lo que Una autoridad Le debe proporcionar A los que están Por debajo Primero Debe proporcionarles Amor Y consideración Una autoridad Que no ama Y no es considerado Con los que están Bajo su cuidado Corre el peligro De convertirse En un verdugo Que antepone Los objetivos De la visión A los propósitos De Dios Que es la gente Porque al final Dios lo que quiere Es salvar gente Bendecir gente Para Dios No es más importante Maranata Toronto Que tu vida Y que tus hijos Maranata es el medio Tu familia Es el objetivo El objetivo de Dios No es hacer una iglesia En Toronto El objetivo de Dios Es salvar tu vida Bendecir tus generaciones Y la iglesia Es más El ministerio Es constituido Para ayudar a los hombres Y le voy a decir esto Que va a sonar Duro para algunos religiosos La razón de ser De lo que hacemos Hoy aquí es Jesús Y después de Jesús La razón es usted Yo fui llamado A raíz suya Yo fui puesto Para atender Una necesidad suya No como enseñan Algunos ministros Y es que la gente Está puesta Para darle al siervo Lo que él necesita El siervo es puesto Para lograr los objetivos De Dios En la gente Que es usted Una autoridad Que no ama No podrá ejercer Bien su autoridad Tú no puedes Corregir un hijo Si no le demuestras amor Si tú lo corriges Porque te llegó hasta aquí No te soporto más Ya no estás corrigiendo Te estás vengando Y hay una gran diferencia Entre venganza Y corrección Dos cosas muy diferentes Por eso Si el muchacho O la chiquita Te tiene hasta aquí Para Detente Calma tu rabia Dile a tu ego Que vaya a la cruz Y después Llénate de amor Para que él pueda Ver en ti autoridad Y no Falta de control Operen todas las autoridades Cuando un esposo Tiene que corregir A su esposa Sobre algo de la visión Si no lo hace con amor Dejó de ser autoridad Dejamos de ser La autoridad de Dios Para ser los machos De la casa Los machos De la manada Cuando un pastor Pierde el amor Por las ovejas Y lo que se hace Es usar la autoridad Como una vara Y el callado Para golpearlos La vara y el callado Dice el salmo Infunden aliento No destrozan Las costillas De las ovejas Infunden aliento Todo el que es Autoridad Debe llenarse De amor Y saber Si no tengo amor No puedo destruir Si no tengo amor No puedo corregir Si no tengo amor No puedo guiar Si no tengo amor No puedo reprender Si haces cualquiera De esas funciones Que son funciones De la autoridad Sin amor Haces un daño Seguimos Lo segundo Que una autoridad Hace sobre los que Están bajo su cuidado Es Provisión Y sustento Diga conmigo Provisión y sustento Toda autoridad Tiene responsabilidad De sustentar Y proveer Para quienes Están bajo cuidado De acuerdo A la relación A la dependencia Y al funcionamiento De dicha relación Vamos a explicar Eso bien Padres Cuando un hombre Dice Yo soy la autoridad De mis hijos Bueno maestro Usted que lleva La provisión Y el sustento A la casa Hey Nadie dice amén A todo Dice la esposa Yo también trabajo Ok mi amor Usted también trabaja Usted una bendición De Dios Que le ayuda A su marido Pero no le quite La responsabilidad De poner la cara Por las finanzas A él Quien habla Con la señora De la renta Es él Quien hace las vueltas Es él Quien da la cara Por las finanzas Es él Usted le entrega Su provisión Y él se encarga Porque si pones A tu mujer A manejar Las finanzas Ella tendrá Más inteligencia Pero se va A llenar De amargura Rápidamente La mujer Se duele fácilmente Por los problemas Financieros Los hombres Dios nos dio La capacidad Y la clave No es Delegarle A nuestra mujer Es aprender Nosotros A hacerlo Hey Alguien más Dígame Ay pastor Pero es que La gorda Es más buena Para eso Que yo Ok Dígale a la gorda Que le lleve Las cuentas Pero usted Gordo Vaya Coja La obligación Y revise Cuando Porque si no Tendrás una mujer Amargada En el mejor De los casos En el peor Se te vuelve Un jefe Pastor No diga eso Se los estoy Advirtiendo Se los estoy Advirtiendo Ahora Toda provisión Y todo sustento Es de acuerdo A la relación Que tiene Con la autoridad ¿Estamos de acuerdo? Yo tengo Un hijo Pequeño Yo tengo Que sustentarlo Tengo Que proveerle Pero en la medida Que él va Creciendo Le voy Quitando Provisión Y le voy Poniendo Obligación ¿Estamos de acuerdo? Para desarrollarlo Pastor Pero como a mi pobre Criaturita De 32 años Yo lo voy a poner A hacer cosas Ese mandilón Debió estar ayudando Desde muy pequeñito A los 5 años Debo aprender A lavar Los pantalones Concillos Las medias Lave la losa Pero es que la lava mal A usted no le importa Que la lave bien Le importa Créele el ejercicio De la autoridad Póngalo a lavar Cuando él suba Y se esconde Usted ve y refrega bien Pero póngalo Para que aprenda Porque está formando Diga conmigo Formando Pero La autoridad Siempre debe Proveer sustento Ahora los hijos crecen Ya uno no se ve En la obligación De darles Lo que necesitan Pero siempre Debe mantener La posición De provisión Y sustento Y les voy a enseñar esto Yo tengo mis hijas mayores Natalia Que ya es madre Y Melina Que está casada Todavía no es madre Pero escúcheme Todavía Yo sigo siendo La fuente De provisión Y sustento Para ellas Y para sus hijos Y para sus hogares ¿Cómo? Y pastor Entonces usted sostiene Sus hijas Y le sostiene El marido Si, seguí fregando Para que veas Yo no los sostengo Pero si les bajo La gloria Para que tengan Empleo Y les vaya bien Yo soy la autoridad De mis generaciones Y cada mañana Me ven orando Padre bendice Mis hijas Bendice a Natalia Ábrele los cielos Bendícele su hogar Bendícele su esposo Bendícele sus hijos Bendícele sus nietos Porque tengo Porque tengo una autoridad Yo doy mi voz Y cuando mi voz Se abre No es la de un evangélico Pidiendo Es la de una autoridad Impartiendo Sobre mis generaciones Tú tienes que aprender Eso sobre las tuyas Tercero Una autoridad Tiene responsabilidades Sobre los que están A su cuidado La tercera de ellas Es de protección Y defensa Toda autoridad Protege Y defiende A los que están Bajo su cuidado Sea en la iglesia Sea en casa Sea en el trabajo No es la gente Que está bajo La que defiende A los de arriba No son los hijos Los que salen A defendernos Salvo cuando ya Estamos viejos Dice la Biblia Que es bienaventurado El que llenó su casa Su aljaba de ellos Porque nos van a respetar En las plazas De los pueblos Claro que sí No es lo mismo Llegar usted solo Con un bastón Que llegar con cuatro macancanas Ahí llegó el viejito Este con cuatro hijos Lo respetan Por la buena O por la mala Ok eso es otra cosa Pero La autoridad Se encarga De establecer Formas de cuidado Para los suyos ¿Hablamos claramente? ¿Sí o no? Familia En familia El esposo Es el que crea Los mecanismos Como autoridad Para proteger a su familia Una pregunta Pero no responda ¿Quién se cerciora Que las puertas Estén cerradas En la noche? La autoridad Debe hacer eso ¿Quién es la autoridad? El que sea la autoridad Que haga eso No sea pues Que tampoco la esposa Se va a parar ahí En la puerta Venga a cerrar esa puerta Porque esa no es mi autoridad Hágale Mija Es tanto complejo Métale Eso Para arriba A dormir rápido Pero El hombre Vela por ello Vela por la seguridad Todo esté bien Los hijos Si los llevo al colegio ¿Quién me los lleva? ¿Quién los trae? ¿Qué hago? Tengo que protegerlos Es mi función Como autoridad En la parte espiritual Es igual Un pastor debe cuidar Por sus hijos ¿Por qué no traigo Muchos predicadores Yo a esta iglesia? Porque soy el responsable De que cualquier barbaridad Les vaya a echar al piso Lo que Dios está haciendo Por ustedes Prefiero que digan Otra vez a ese tipo Y no que digan Me desgracíe la vida Por un predicador Que trajeron Díganme Cuarto Una autoridad Sobre los que están A su cuidado Debe traer visión Y dirección Toda autoridad Requiere de una visión Si no tiene una visión No tiene una razón Para su posición Te lo repito Si una autoridad No tiene una visión No tiene razón Para su posición No tiene razón De existir Vamos a ver Yo soy la autoridad De esta iglesia Humanamente Bueno y si yo no tengo Una visión Entonces ¿Para qué estoy aquí? Oh pastor Que nosotros como iglesia Nos reunimos Y hacemos una votación Para decidir ¿Qué hacer? Entonces ¿Para qué estoy aquí? ¿Es que son los pastores De ustedes mismos? Se supone que una autoridad Tiene una visión ¿No? Si no tengo una visión Pues ¿Para qué no nos reunimos aquí? Nos reunimos porque Yo le estoy diciendo Algo que Dios va a hacer Con nosotros ¿Estamos de acuerdo? Eso pasa en la casa Hombre Tú eres la autoridad Muéstrame tu visión Yo te digo ¿Cuánta autoridad tienes? Dímele a tu familia Dímele a tu mujer Dímele a tus hijos ¿Hacia dónde van? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que van a lograr? Y ellos determinarán Seguirte Por tu visión Para desarrollar la visión La autoridad dirige Muestra por dónde Eso no significa Que nadie pueda hablar Todos opinamos Mira yo creo Que deberíamos hacer esto Yo creo Ok déjame orar Y determinamos Si eso cuadra Con la visión Y si cuadra Empujamos todos ¿Cuánto dicen amén? Pero se requiere Que una autoridad Tenga visión Por eso yo he recomendado A las muchachas Niñas Jovencitas Cuando vayan a casar Si su galán Puede tener el pecho De De su asenguer La pinta De Brad Pitt Y todo lo demás De quien usted quiera Haga una Haga una colección De los tipos Más bonitos del mundo Si ese caballero No tiene una visión Es un pobre muchacho Con cuerpo de hombre Usted va al fracaso Mija Yo preferiría Un larguilucho Por ahí todo flacuchento Pero que sepa ¿Para dónde va? Pastor Pero es que no tiene plata Sin plata Y con visión Usted llega Donde necesita llegar Y yo lo digo Con autoridad Mis hijas Que casen con ricos ¿Por qué? Con un ricos Que me la manipule Yo prefiero un muchachito Pero que tenga visión Que sepa Para dónde Dios va Que yo sé Que Dios los pone A vivir en una pieza Y de ahí los saca Y los levanta A veces nosotros Lo que estamos haciendo Es creando una generación De prostitución Véndase al mejor postor No se venda Al mejor postor Entréguese a un hombre Que tenga una visión De Dios Que le garantice Que sus sueños Son realizables Con este tipo Igual las mujeres Por favor Ok Diga conmigo La autoridad Y los que están Bajo cuidado Cambiamos la papeleta Si o no Vamos a mirar Los que están De abajo Hacia los de arriba Que tipo de funciones Tienen Vamos a mirar Responsabilidades Que todos adquirimos Con nuestras autoridades Las tengo yo con Dios Las tengo con papá Nahum Las tienen mis hijos Conmigo Las tiene usted conmigo Las tiene mi esposa Conmigo Donde yo soy autoridad Tienen que tener Algún tipo De consideraciones Hacia mí ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Igual Ocurre contigo Lo primero Que debe tener Alguien Sobre su autoridad Es sujeción Y obediencia Tú no puedes decir Que alguien Es tu autoridad Y no te sujetas Entienda por sujeción El hecho De no ser convencido De las razones De la autoridad Y aún hacerlas Porque casi Todo el mundo dice No yo me sujeto Porque si usted Tiene la razón Bueno y si no la tiene Porque si es solo Cuando me convence Entonces no me estoy Sujetando Simplemente Comparto los principios De la autoridad Y hay que compartir Los principios De la autoridad Pero también hay que Aprender a estar sujetos Porque hay cosas Que no entendemos De nuestras autoridades Para que lo entiendan Lo que les digo Vean el concepto De los muchachos De los niños Uno le dice No No haga huevos Usted Que usted está muy chiquita Apenas tiene año y medio Que yo ya eche Ese huevito Aquí No haga huevos Vaya para allá No Que usted Usted es como Un emperador Aquí Usted No puede Coger la estufa Que debe hacer La niña O el niño No va a entrar A la estufa Lo tenemos que cuidar O no Ahora El niño Comparte La decisión mía Bueno mi hijo No la comparta Si quiere no me entienda Si quiere diga Que yo soy el maduro De esta casa Pero usted hágame el favor Y obedece Se sujeta Porque aunque usted No lo entienda Si le dejo hacer eso Se va a quemar las manitos Y yo no lo voy a permitir No siempre entendemos Las razones Que mueven a la autoridad Pero detrás de ellos Hay beneficios Dice la Biblia Que toda disciplina No produce gozo En el momento Pero su resultado Es bendición Sobre tu vida No podemos darnos Las de niños mimados Diciéndole a Dios No es que yo quiero así Diciéndole al esposo A la esposa Al esposo No es que yo digo Que es así Al líder No mi líder Yo digo que es así Deja tu ridiculez Aprende a sujetarte Así no lo entiendas Dios tiene algo para ti No porque se haga Lo perfecto Según tu concepto Sino porque obedezcas Lo que Dios está diciendo Mire que yo tuve Yo tuve una prueba De fuego tremenda Cuando entré a Maranata Pero fue una prueba De fuego para mi tremenda Yo voy a cumplir 30 años de ministerio Y por casi todos los años He estado solo No he tenido autoridad Yo empecé con una misión Y ahí me fui solo Y solo he estado Predicando siempre O sea que yo no he tenido Una autoridad por encima Salvo las autoridades Que yo he reconocido Por mi Por mi respeto A la autoridad Don Enrique Leal Que siempre ha sido Mi respeto hasta hoy Y cuando fui por ejemplo De una ciudad de Cali A Medellín A abrir iglesia Busqué al pastor De más edad Y le dije Yo no tengo autoridades Sobre mí Usted es el pastor De más tiempo En esta ciudad Yo le pido Que usted sea mi autoridad Lo autorizo Para que me regañe Me corrija Le dije El pastor De una iglesia bautista Pero escúchame Cuando yo entré A Maranata Uno de mis hijos De acá espirituales Vino y me dijo Eso fue como A las dos Tres semanas De haber entrado Yo escuché Que papá Nadie predicó Una cosa Contraria A lo que usted dice Wow O sea que me puso Contra la pared Quién sabe más Papá Nadie o yo Y le dije al muchacho Eso fue un sábado Le dije Mañana arreglamos eso Con la iglesia No te preocupes Mañana solución No hay problema Y los que estaban aquí Se acordarán Que me paré aquí Ese domingo Y dije A partir de este momento Sin a un rosario Dice algo Contrario a lo que yo he dicho Nos quedamos con los de él Y desechamos lo mío Porque no me interesa Tener la razón Me interesa tener La bendición de la autoridad No me interesa A mi Dios no me va a decir Hombre es que yo te voy a bendecir Porque tú eres un gran teólogo A mi Dios me va a decir Este es un tipo sujeto Este es un tipo que sabe obedecer Y si usted sabe obedecer Usted está en el camino Para que Dios lo lleve A donde Dios lo quiere llevar Alguien diga amén Vamos con lo segundo Estamos hablando De abajo Hacia arriba Lo segundo Que se le debe a la autoridad Es honra Y reconocimiento A toda autoridad Se le debe honra Si una autoridad No se honra No lo tienes Como autoridad Si usted no honra Al policía Dándole el respeto Si señor agente Si como no Claro que si Obedeciendo lo que Usted no lo está honrando La esposa Que no honra A su esposo Ay yo voy a enseñarles Esto que yo Alguna vez se lo enseñé Pero por seguridad Se lo repito hoy Toda autoridad En casa Debe recibir honra Yo les he enseñado Para los que todavía Compran comedores De los de antes Han visto que los comedores Tienen sus sillas ¿No? Una de seis puestos ¿No? Un comedor de seis puestos Y noten que siempre Hay uno que trae brazo ¿No? Si han visto Soporte para los brazos ¿Para qué hacen eso? Para que cuando alguien Este perezado Se sienten en la silla No señor Esos comedores Tienen un oficio Esa silla Con manillar Es para la persona Que llaman En etiqueta Quien va a presidir La mesa Porque si no estaríamos Comiendo como animalitos Siente todo el mundo Ahí Métale mano Eso Es fácil Somos gente muy importante Conocemos el principio De autoridad Por ejemplo En mi casa Esa primera silla Es mía Ahí no se sienta nadie Si no es por mi autorización Pero por qué Pastor No se ha complejado No No es cuestión de complejo De la bobada usted Es porque me interesa Que mis hijos Aprendan El respeto a la autoridad Ahí está Yo les he enseñado Manejen la autoridad Adecuadamente A la mesa Una es la comida Que le sirven al papá No es igual La de papá Que el de los hijos Jamás Ni siquiera Cuando el viejo Lo jubile Ni el muchacho Le gana tres veces Lo que gana el viejo Que eso pasa En muchos hogares El viejo se mata Trabajando Y ya después Lo jubilan Y aparecen los muchachos Se vuelve importante Y trae bastante plata Y la mamá Venga la carnita Para usted Venga Ey despacio Despacio viejita Así no es La carnita más grande Para el viejito Que acabó con su cuerpo Para levantar al mandilón este Más grande La carnita grande El plato más grande El vaso grande Del viejo De ahí Comience a contar autoridades Lo segundo La mamá Que hay casas Donde todos están comiendo Y la mamá Pueda en la cocina Sentada con una olla ¿Qué es eso? ¿A dónde está la autoridad? ¿Quién va a respetar A la pobre mujer? Y yo le digo A los hombres La culpa no es de la mujer Es de los hombres Porque yo le he enseñado Con los hijos Hay que decirle A Isabel le ha tocado Pero si es hijo hombre Queda mucho más fácil Enseñarle Venga hermano Cuídeme la mamá No, 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 no Yo tengo una sola Es mi única mujer hermano Cuidado Usted no quiere Que yo le haga nada A su mamá Y que me vaya con otra No señor Ah bueno Entonces es la única Que tengo Usted me la va a cuidar Porque después Usted se consigue Una cero kilómetros Se va con ella Y me da a mí La viejita Estartalada No, usted me cuida La mía hermano Así que no me la abuse Me le trae las chanclitas El juguito Me la Alguien dígame Para eso una autoridad No Y de ahí para adelante Cuente los hijos Por orden de jerarquía Yo le estoy enseñando algo Que ya lo sabíamos De nuestros abuelos Pero como somos Tan inteligentes Lo perdimos Por hoy no tenemos Familia hoy El hijo mayor Y de una vez le digo Ahora que van a hacer Don Judá Ya lo tenemos previsto Con Angie Cuando llegue la gente Al hospital Primero me saluda La grande La mayorcita Primero por favor Este chiquirín Que espere Está esperando los turnos Ahí Primero la Porque hay jerarquía Diga conmigo jerarquía Deben darle honra Entonces así yo les digo Que le dé La carne del viejo así La de la mujer así La del hijo mayor así Y vaya contando Al último Le entregan ahí Su pedazo de huevo Toda autoridad Requiere Reconocimiento Por su jerarquía Pero además Escúcheme esto Escúcheme esto Que en las iglesias Evangélicas Han pervertido Este concepto Se requiere Reconocimiento Público Y trato Preferencial Sobre la autoridad Reconocimiento Reconocimiento Público Usted viene Aquí su mamá A la iglesia Se la va a presentar Ahí te presento La vieja Será la vieja De su papá La vieja suya No Espere un momentico Te presento Te presento Te presento Mi mamá Presente la con honra Hágale todo Lo que es su autoridad Si usted no reconoce eso Usted está violando Un principio de autoridad Y lo van a violar Sobre usted mañana Reconocimiento Reconocimiento Mire En el caso pastoral Si que es necesario eso Cuando viene un pastor acá De visita o algo Se sienta adelante Todos los demás Se paran Se quitan Por reconocimiento Es una autoridad Que no va a predicar No importa Pastor Omar viene acá Le gusta hacerse Atrasito Por cosas Lo simple digo Vos tenés tu puesto adelante A este adelante Porque primero es el uno Que el dos Hay que respetar Esas jerarquías ¿Estamos de acuerdo? Y eso Es necesario Aprenderlo y manejarlo Reconocimiento Trato preferencial A la autoridad Se le da la mano Se le recoge la bolsa Se le cuida Se le atiende A todos Y así hay que hacerlo Yo he dicho Que vi en México A papá nauna Hacer algo Que me llamó la atención Se sentó Y tomó Una cosa de agua Y la fue a abrir Y vino una niña Y fue a abrírselo Y yo dentro de mí Pensé ¿Por qué la abría El papá nauna Lo tiene abierto? ¿Sabes qué hizo papá nauna? La apretó Y se la entregó Y la niña Tuvo que abrir Y pasárselo Gracias mi amor Te bendigo Y aprendí yo ahí Sentadito enseguida Dije Lo que papá nauna Está haciendo es Dándole una bendición A esa niña Porque si bendices Un profeta Recompensa De profetas tienes Una botella de agua La abre cualquiera Pero en esa niña Podría ser una bendición De honra Que Dios Se le iba a devolver No mi hijo No haga nada Tranquilo que yo lo cuido Siga levantando parásitos Y usted lleva Las consecuencias Seguimos Tercero De abajo para arriba A toda autoridad Se le debe Tributo Y respeto Toda persona Debe tributarle A la autoridad Que es tributar Pagar taxes Mijo A toda autoridad Le pagan taxes Si usted No le paga taxes A una autoridad Usted no tiene autoridad Usted está usando La autoridad Pero no es parte De la autoridad No está bajo autoridad Toda autoridad Debe recibir Un tributo Económico ¿Por qué? Porque tiene La obligación De administrar Una visión En familia Es así Cuando los hijos Comienzan a crecer Deben tributar En casa Tribute Traiga plata Mi hijo Recibió el primer sueldo De una vez Venga mi hijo ¿Cuánto recibió? Venga Me va a tumbar Despacio Me tocó muy duro Yo le voy a enseñar Cómo le rinde Lo que le toca duro Venga Saque el 10% Que es para el que le dio La salud 10% para la iglesia Ok 106 Ok Ahora ¿Cuánto recibió? Eh tengo ahí 300 dólares Y lo otro que tiene allá Bueno 350 Ok Viejito Hagamos una cosa 150 para la casa Le doy a la mamá Para que ayude Para los servicios Y los 200 para usted Yo le enseño Si quiere guarde 100 Y gaste de 100 Para que algún día tenga algo Ok No me gusta el ahorro Ok gástelo Se ha pelado toda la vida Pero los 150 de la casa No me los toque viejo Porque nos traes la miseria A la casa Nosotros estamos construyendo Una familia de bendición No Vos podés hacer Dale miseria a la mujer Con que te vas a vivir Pero no a la casa mía No No Ahí trae lo tuyo Pero yo no estoy de acuerdo Bueno mío Entonces con los 150 Pague ese hotel ¿Me está oyendo? Sí Pastor no sea cruel Yo le estoy Sabe la frase Que yo respondo Cuando me dice eso ¿Qué digo yo? Pastor no sea cruel Y usted no sea bobo Si no paga tributo No me reconoce la autoridad A todos mis hijos Todavía no trabajan Ok Entonces pague tributo Lavando carros Lave el carro Saque la basura Haga la loza Traiga esto Bájale las cosas a la mamá La ropa Ayúdala a sacar Hágale esto Pague tributo hermano Porque si no se tributa No es nuestra autoridad Entre otras cosas Si no entiende Los principios espirituales Del diezmo y la ofrenda Al menos que entienda Los principios de la autoridad Tributamos a toda autoridad El hecho de tú Estar sentado ahí Y que un tipo Se pare aquí a predicar Debes tributarle Tributarle a la iglesia Porque es tu autoridad Y ahí viene tu bendición Nadie más dijo amén Cuarto De abajo arriba A toda autoridad Se le debe lealtad Y fidelidad Se debe tener lealtad Ante toda autoridad Y ante toda posibilidad De juicio privado Y de rebeldía Se debe actuar Con fidelidad A la autoridad Hey Quiero contar algo Aquí entre los dos Cristian ¿Para qué oremos? ¿Para qué oremos? No, 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 no Yo no puedo ser De leal a mi autoridad No puedo Porque si soy De leal a mi autoridad Dios me tumba a mí Mira que yo voy A explicarte algo No, no me expliques así Llamemos a la autoridad Explícalo A él mejor directamente Vamos a poner a mí A meterme en pecados Ajenos Dice Pablo Necesitamos aprender A ser leales ¿Qué significa ser leales? Que mi autoridad sabe Que con esa persona Cuento Que tal vez Esa persona No va a estar de acuerdo Con todo lo que yo piense Pero que cuando No esté de acuerdo Me lo va a decir Con amor y respeto Porque no se trata De crear por una cosa Que nadie puede hablar No, no Eso no es Esa no es la autoridad Que da Dios Eso se llama nicolaísmo Es pecado Se trata de hacerlo Con autoridad Se trata de hacerlo Perdón Con respeto Hacia la autoridad Ahora Cuando uno le dice A la autoridad No estoy de acuerdo No es desafiante Bueno Tú puedes decirlo Yo no estoy de acuerdo Eso es desafiante Así no es Es decirle No estoy de acuerdo Porque no entiendo Lo que quieres hacer ¿Me puedes explicar Para yo tener Mi corazón involucrado En lo que me estás ordenando? Entonces le voy a explicar Ahora Se los enseño Si usted es la autoridad Y no lo puede explicar No lo ordene Lo que usted no puede explicar En amor ¿Para qué lo ordena? ¿Para qué? Si no sirve Pastor ¿Por qué tengo que apagar El celular en el culto? Si yo no le deseo Una explicación espiritual ¿Para qué le doy la orden? Para hacerme que yo soy El dueño de esto Puede que se hace Lo que yo quiero ¿No? Te doy una razón Yo tengo que decirle Con amor Ven hijito Tal vez tú no lo entiendes Pero mira Esta es la iglesia Allá cortamos De ahí para allá Está la vida de la gente Aquí para acá Está la espiritualidad Regálale a Dios Estas dos horas Tres horas de culto Lo que tú quieras Al Señor Dios te va a recompensar Esos cosas Lo vas a contestar después Ocúpate del Señor Mi niño o mi niña Que Dios te va a ayudar Y cuando la persona Entiende Y dice Oh muchas gracias Ve Entonces sabe ¿Por qué se lo estoy diciendo? No es que me antoje De que tiene que ser así Así no funciona La autoridad Ni en iglesia Ni en casa Ni en ninguna parte Estamos de acuerdo No se olvide Esta es una de las cosas Más importantes De este mensaje de hoy No puede haber espiritualidad En quien juzga A quien no está presente O en quien atenta Contra quien lo representa Eso no quedó ahí No Se lo voy a repetir No puede haber espiritualidad En quien juzga A quien no está presente O en quien atenta Contra quien lo representa ¿Se sabe cuántas iglesias Se han destruido así? Porque aparece alguno Hermano Es que yo sentí del Señor Hey ¿Sintió del Señor hablar escondidas? ¿Sintió del Señor hablar De quien no está presente? ¿Sintió del Señor Clavarle el puñal A tu autoridad A quien está orando por ti? ¿Sentiste de Dios? ¿De cuál Dios? No el de la Biblia Eso no es espiritual El diablo engañado Con esto Es mejor callarse O ir donde la autoridad Papá, pastor No entiendo Ayúdame Y ya Ya el pastor verá Que le dice Pero no pienses Que hay espiritualidad En eso ¿Usted sabe cuántas Comadronas evangélicas Dañaron iglesias por eso? Nos pasó Los que tenemos más tiempo ¿No? En las iglesias Tres o cuatro reunidos Varona Es que No dice Hermano Varona Varona Tenemos que estar orando El Señor me ha mostrado Ay le mostró a usted Sola Vaya que le muestre la autoridad Vaya dígale la autoridad Vaya dígale Porque el diablo Usa eso Esta ha sido una iglesia sana En ese sentido Y estamos seguros Que se va a mantener así Por el tipo de gente Que Dios tiene aquí Una gente maravillosa Un aplauso a ustedes Que han sido gente Muy respetuosa Para terminar Como ejemplo Quiero resaltar La posición de los árboles Como un ejemplo Todo árbol es apetecido Por su fruto Por la sombra O por la fortaleza De sus ramas Todo árbol requiere De sol Requiere de lluvia Requiere de cuidado Pero todo lo que Determina el fruto De un árbol Está en su raíz De su raíz Recibe No solo la información Genética De ese árbol Sino el alimento De la tierra Para que pueda ser Fructífero En las raíces Está su base En las raíces Está su sostenimiento Todo lo que Transmite la raíz Determina lo que El árbol es Toda autoridad Es la raíz Donde estamos Cimentados Noten Al mismo Señor Se le llama La raíz De David Está cimentado En la conducta De David En las misericordias Eternas A David Si tú no tienes Una autoridad Que te sostenga Tú no tienes Raíces Eres un chamizo Sembrado por ahí En cualquier esquina Pero si tienes Una autoridad Tienes raíces Y de esas raíces Dependerá Lo que tú recibas De la autoridad Recibimos nuestra Identidad Nuestro posicionamiento Y lo que requerimos Para fructificar Y multiplicar En la vida Es por eso Que yo he enseñado Que para mí Papá Naún Es mi depósito Donde tengo La leche y la miel Que requiero Para la vida Ese es mi depósito Alguien me escribimos Progresivas en el ser humano Y entonces para poder Enseñarle a la persona Le dije Todas mis deficiencias Que me conociste En Colombia La mayoría Están siendo Quitadas Por la presencia De un hombre No le voy a negar En la honra Que él la merece Que es Dios Es Dios A través de un hombre Y por qué Dios No lo hizo Antes de que Llegaran a un rosario Por qué Si yo toda la vida Tengo una relación Con Dios estrecha Por qué Porque se necesitaba Una autoridad Una raíz Tu autoridad Es la raíz Que te cimienta Te da identidad Te da posicionamiento Te da fructificación Pelear y enfrentar A tu autoridad Es pelear Contra tu destino Contra tu futuro Contra tu provisión Aclaro que cuando Los pastores Predican estos mensajes Porque en la iglesia Hay divisiones Peleas Aquí no hay nada De eso Es que lo estoy Predicando solo Porque Dios me dice Termino con Tres consejos Para cada uno ¿Les parece? Ok Tres consejos Para quienes Están sobre autoridad Hablo de padres Hablo de De los que son En jefes Hablo de los que Son líderes Hablo de los que Quieren ser pastores Un día Tres consejos Les doy Uno Ocúpate De mantenerte unido A quien te puso Sobre autoridad Tu actitud Se va a multiplicar En los que están A tu cuidado Hablaba yo con el Pastor Omar Estorías Que nos reuníamos A hacer algunos Asuntos Y hablábamos ¿Por qué la condición De la iglesia hispana En Toronto Es tan repetitiva Con iglesias De 20 30 personas Y con iglesias Que siempre Se están dividiendo ¿Sabes cuál es la razón? Porque ese fue el origen El 90% De las iglesias Se levantaron Como fruto De una división Es decir Fueron paridos Por ahí Por una noche De copa Una noche loca Del diablo No fueron hijos Paridos En casa Entiende Hijos paridos Estoy hablando De iglesias Cuando una iglesia Va a parir Una iglesia Allá hay una gloria A Dios Pero cuando se divide Entre esos cuatro Y se van a un garaje No saben Que lo que están haciendo Es tendiendo El reino del diablo De la división Y ese es un grave problema En esta ciudad Ocúpate De estar unido A quien está Por encima de ti Porque eso te garantizará Tu bendición Si el que está Por encima de ti No da la medida Dios a ti Te la va a dar Por sujeto Segundo consejo Asegúrate de amar A quienes diriges Y asegúrate De recordárselo Siempre Si no amas No te olvides No puedes corregir Y formar adecuadamente Esposos Tú eres la autoridad De tu casa La mejor forma De recordárselo A tu mujer Es diciéndole Te amo mi amor Tu vida es importante Para mí Voy a hacer Que tus logros Se hagan realidad Voy a levantarme Cada día A orar Y a trabajar Mi amor Para que usted Sea feliz Hasta el último De sus días Esa mujer Va a aprender A respetar A ese hombre Alguien dígame Y tercero Este es un consejo De los que están En autoridad No uses A quienes Están a tu cuidado Para tus objetivos Involúcralos En los objetivos De Dios La gente La gente que está A tu cuidado No es para que tú Crezcas Ni para que te conozcan Ni para que Deja tu tontería Deja tu complejo La gente que está A tu cuidado Es para exaltar a Dios Busca la gloria De Dios No más Y termino Con los tres consejos Para los que están Bajo autoridad ¿Listos? Uno Desarrolla siempre Un espíritu De sujeción De obediencia De lealtad Y de fidelidad Porque estarás Sembrando Las mejores semillas Para tu vida Que te permitirán Recoger mañana Los mejores frutos Todo buen hijo Tendrá recompensa En sus hijos Mañana Todo el que fue Buen hijo Cuidó la viejita Ese va a ser Bendecido siempre Lo dice la Biblia Puede ser Medio loco En la vida Dios lo va a ayudar ¿Sabe por qué? Porque hay una deuda Con su autoridad Cuidó su autoridad En su momento Segundo Sincronízate Con la autoridad Que Dios te ha puesto En cada área Lo digo No solo en la iglesia En la casa En tu trabajo Hazlo Sincronízate Si tú vas a una empresa Y te dicen Ese es el supervisor Pégesele a ese personaje ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo le gusta a usted? ¿Qué quiere que haga? Dígame ¿Cómo lo hago? Pégesele No es la venga a dar De gerente De gerente anónimo Yo sé qué hacer Perdón doctor ¿Qué me decían? Es mejor que vaya De una vez Venga Usted es supervisor De esta empresa A mí me acaban de contratar Quiero decirle Estoy a su servicio Mi interés Oiga esto Esta generación Que estamos levantando A ver cuántos son Capaces de decirle Esto al jefe Yo acabo de llegar De esta empresa Me acaban de contratar Me dicen que usted Es el jefe Quiero decirle Que a partir de este momento Cuenta con mi ayuda Voy a hacer Todo lo que tenga que hacer Para que usted tenga éxito Quiero que usted Sea el mejor supervisor Yo voy a estar A su servicio Uy tan lambeladrillo Y usted tan rebelde Pastor pero le digo eso A esa pinta Me la monta Si la autoridad Te la monta A ti Dios te remonta Dios te pone arriba Sincronízate con la autoridad La gente la alabanza A los líderes Que hay que hacer Mi objetivo Que te salga bien Lo tuyo El de las ventas Que tengo que hacer Dime como lo hago Esa actitud De sincronizarse Con la autoridad Te asegura Promoción De parte de Dios Y tercero Ama a tu autoridad Con un amor sincero Con la pasión De quien sabe Que ese es el canal Que Dios determinó Para bendecir mi vida A mi no me cuesta Amar a papá Naún Porque entiendo Que ese hombre Tiene lo que yo necesito Lo amo sinceramente Yo estoy enamorado De mi papá Pero muy enamorado Yo sé que un pastor De la edad mía Pasa por ridículo Ante otros pastores Me tiene sin cuidado Yo le escribo Papi te amo Papi te bendigo Eres una bendición Para mi vida Lo veo Le doy besos Cuando le llevo Mis diezmos Algunos Algunos de reirán Yo me le arrodillo ahí Dime la bendición papá Uy usted se arrodilla Ante el hombre Pues claro No es que yo no soy tonto Yo no soy rebelde Como no me voy a arrodillar Ante un hombre de Dios Que me dé su bendición Me bendiga a mis hijos Me bendiga a la iglesia Que yo venga aquí Después de que estoy con él A repartirles a ustedes Una unción Usted cree que yo soy bobo Parezco bobo Pero no soy Pues dígame papá Póngame la manito encima Mamá mi nervio igual Mamá Póngame la manito encima Hijito Venga mami Póngame la cara Dígame algo bonito Te bendigo Gracias mami Yo sé que esa palabra Tiene un poder Sobrenatural No por la persona Sino por la investidura Que carga Necesitamos levantar Esta generación Sin que pierda tiempo Yo no sé Si usted le pasó Lo que me pasó a mí Yo perdí muchos años En mi vida Dándome las de protagonista Y cometiendo las tonterías Más grandes Por dármelas De que sabía Necesitamos que esta generación Sepa Quiere salir adelante Si Mira tu autoridad Por ahí vete Por ahí te lleva Ese camino te lleva Lo demás Es explorar Sobre tonterías Que te traerán dolor Cuanto desean ser parte De esa generación Y decirle Señor Quiero aprender La autoridad con amor No una autoridad Impositiva Sino una autoridad Persuasiva ¿Cuántos están dispuestos A generar esa autoridad En casa? O sea A mí me parece Muy apasionante Yo miro a mi mujer Y Y decirle por la Yo veo Yo veo las actitudes De Angie Cuando por la noche Vamos a orar Y yo un día Por ahí voy y saco mi aceite Vengan todos aquí Sienten aquí Que voy a orar por ustedes Hasta el perro lleva Sienten aquí Vamos a orar Aceitico para todo el mundo Te bendigo mi amor Te bendigo al otro Yo sé que eso Le demuestra a mi familia Que soy serio En lo que estoy haciendo La autoridad es la clave Para tu vida de bendición ¿Quieres que Dios te bendiga? Busca el canal Por donde viene Y pégate a él Ahí está la clave Cualquier otro canal Por bueno que parezca Por ríos de gloria Que esté manifestando No son para ti Te va a inundar Y te va a acabar ¿Cuántos desean decirle Señor quiero aprender Este misterio Y vivirlo con amor Y con respeto No estoy hablando De vivirlo Por intereses Por sujetarte a la brava No Por entender Que es el canal Que Dios escogió Alguien dígame Amén Amén Amén